3...2...1... ¡1...1... ¡Taco! ¡Qué fuerte todo! ¡Hola, bebis! ¡Hola, Memejkin! ¡Reinas! ¡Reinos y reinotas! ¡Ya empezamos! ¡Una vez más! ¡Contexto! ¡Ay, me estoy en contexto! ¡Bajé las escaleras y me estoy asfixiando! Así cayó Es la segunda vez que grabamos este video Porque ya se nos había Ya habíamos grabado esto, empezado a grabar esto Pero la cámara decidió no grabar Entonces es la segunda vez que hacemos esto Pero en el primer video no habíamos hablado O sea, apenas nomás íbamos enseñando Como que lo que era y así Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les recuerdo que usted es el invitado de hoy Excelente, una vez más Una vez más nos vamos a atascar Sí, hoy van a tocar tacos Se hizo la taquiza Porque el otro día estábamos en Sugar y yo Y me dijo, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Porque como ya es parte de la producción Ya puede opinar al respecto Antes no, ahorita ya le echan tantita ganas Por ejemplo, la vez pasada que hicimos este video Él me ayudó a trapear y barrer Barrer y trapear Para que quedara lindo, para que se viera lindo ¿Verdad? Sí, claro Lo necesito en el set, por favor Aquí estamos Chicas, no sé si me noten Una boca más pequeña es porque De seguro por ese momento ya subo un TikTok al respecto ¿Verdad? Porque ya me deshicieron el... Bueno, me deshicieron el relleno Lo que se pudo disolver Ya pusieron la hialuronasa Algo así se llama Sí Al parecer ya le pasaban mis videos A mi señor cirujano Y andan muy chismositas Preguntándole que si él me va a operar Pero si les dice que no Es mentira, si me va a operar En la neta Y todos van a saber Quién me va a operar En mi mano En el TikTok va a salir Yo no sé para qué tanto misterio Así es, un saludo para Adam ¿Cómo no? Es que es un hombre muy misterioso Siento yo Es un hombre muy misterioso Es lindo Es lindo, es un cirujano lindo La neta Si es al cirujano que vas Y dices quiero quedar con usted Punto Si es lindísimo Pero X Les digo que me disolvieron esa cosa Horrible Dolió muchísimo Pero aquí andamos A tres semanas de la cirugía Hoy es 4 de agosto Estamos a 20 días De estar completamente Rajada de la cara Así que vamos a disfrutar Mientras se pueda Ok chicas Hoy vamos a comer tacos Los plebes stops de la Fifi Quiero de verdad agradecer muchísimo Porque ya es la segunda vez Que les pedimos Y les decimos Oiga No, es la primera vez No La primera vez fue ¿Hace cuánto? La semana pasada No ¿El sábado o la semana pasada? Ah, el sábado Y habían arreglado todo Todo había estado Miren, impecable Pero la cámara decidió no grabar Y les tuvimos que volver a hablar De que oigan Esto, esto, esto Y nos volvieron a grabar Ya traíamos la mitad de los tacos En el estómago Cuando nos dimos cuenta Que no habíamos grabado nada Chica, era un Es que fueron cosas de la cámara Que yo pues no le entiendo Yo nomás le pico grabar Y así Y entonces cuando se me descompone Sí, sí me mueve el mundo La neta Pero equis Ya estamos aquí Los tacos ¿De qué son? Ok, perfecto Estos tacos son de arrachera Estas son chorreadas Ribai con tuétano Aquellos son de No soy chef Son los tacos Monchosos Y tacos de pulpo Por allá están Los famosos tacos de pastor De trompo Que son los exquisitos De la mujer Los de este lado Son cirlón Que trae un chimichurre Ahí que le vamos a echar ahorita Y el otro Es el güerita El taco güerita Ya le pueden contratar Para comercial de la fifi De veras De veras Grabamos ese pedazo Fue el pedazo que más grabamos Yo creo que fue el de las salsas Y no nos vamos a acordar No, claro Yo sí me acuerdo Ok, te toca entonces Las salsas Resulta que Esto da vueltas Pero como el terreno Está muy inestable No le vamos a dar muchas vueltas ¿Verdad? Se supone que las salsas Están acomodadas Del menor picor Al mayor picor Hay una Esta Discúlpame señor Fifi Porque la vez pasada No me la trajo Y no me explicó Dónde iba Entonces la puse En el medio Pero empieza de aquí Vaya Guacamole Lindísimo Pico de gallo This bitch Chicharrón Chicharrón Siete chiles Piñabanero De chile verde Tomatello verde Y ¿Sabes qué? Ya me acordé Esta está roja Y la otra está temada No, no O sea, sí Pero esta Iba encima de uno de estos De estos creo De la chorreada Ah, creo que sí Es la salsa de la chorreada Es la salsa de tomate de la chorreada Sí ¿Te acuerdas que te dije? Bueno, vamos a pasar a ponérsela ¿Te acuerdas que te dije? Que oye, me falta uno Y aquí va el limoncito Con razón Algo no encajaba Aquí va el limoncito Graciela Algo no encajaba En mí de este Mira, padrísimo Es que esta salsa Sí está muy buena La verdad Es que esta salsa roja Se me había caído En alguno de En algún taco de esos En un taquito de pulpo Que ahí lo decoramos Le dimos un toque exótico Para que no se viera Tratamos de salvar Esta compañía Todo lo que da ¿A dónde? A lo de Cirlón Exquisito Mira, ve nomás Qué delicia Esto es chimichurri Esto es chimichurri Aviso Sí, yo hago caras De fuchi, de asco No es porque realmente Este asqueroso O algo así Pues es que este malo Es que yo así Estoy catracita A mí no está acostumbrada A tanta carne todavía No, cuando me ven Las historias Por si lo siguen en Instagram Pero cuando me ven Las historias Y estoy comiendo tacos Es de pastor Y de arrachera Ya, porque me da asquito Pensar en algo más ¿Sabes? Como el pulpo Por ejemplo No, sí Eso sí Jamás en la vida Pero el día de hoy Los probará Ay, no No, es que a mí me da Mucho asco El que tenga así Como chupón Hoy te toca Dijimos que nos íbamos a comer De todo Dime cómo muerdes un pulpo Ay, no Lo muerdes y ya Ay, no chica Piece of shit Bueno Ah, el postre Claro Ah, es cierto ¿Qué es? ¿Qué dijimos que era? No, I don't know Bitch, te dije que Yo creía que era dulce de leche Yo también creo que es dulce de leche Porque nuestro amigo El gordo Pala No nos dijo que era No, no nos dijo que era Pero nos trajo dos Y traía así Como que sus fresitas Y así Pero pues ya no cabe el otro Neta, este set Está sostenido por Dios Ah, ya me acaba de contestar Mi amigo Palafox Y me dice que es el volcán Y va con la Magnum Ah Ah Ok, bueno Eso al final Porque la Magnum Sí, pensé que había sido Un regalito así Yo también De que hay lindos Pásenos el avión Sí, entonces es el truco Es la El volcán O sea que Va la Magnum en el plato Volteas este encima Y ya se va a ver Como un volcancito Pues es como Como los volcanes Que venden con nieve Nada más que este es Volcán con Magnum No mami Exquisito, eh O sea A mí casi no me gusta lo dulce Pero aquí siento que Sí te va enloquece A mí sí Lo dulce es lo mío Es mi pasión Les digo que este set Está de verdad Sostenido por uno De los angelitos de Dios Porque está de Mírame y no me tiendes Está Son los contenedores Son los que Los que enseño en mis vlogs En el black De que Esto es de Walmart Pues Eso es lo que tengo abajo Y una servilleta Y una bolita de papel aluminio Para que se pueda ver así Porque es toda una ilusión óptica La neta Aquí la producción No paramos Espectacular Vamos a empezar Lo tengo que decir Hoy nos peleamos Hoy nos peleamos Porque es bien castroso De verdad Castrosísimo Yo abro el ojo Y ya está así De verdad Y no es culo Ahora voltea Y así Y yo ¿Por qué? Lo aprendí de ti Lo aprendí No Es decir Eres muy enfadoso Y no enfadoso Yo soy enfadoso De estarte picando Ojalá tú seas enfadoso De estarte picando Es mi pasión Enfadarte es mi pasión Soy muy de doble sentido Ya me di cuenta Tengo que parar Tengo que parar ¿Sabes qué me enseñó mi mamá? ¿Quién diría? No, mi mamá Que seas tan cochinona Mi mamá Mi mamá tiene Es la responsable Siempre te digo Es muy así como que Me ve seriecita Así bien arregladita Con sus perlitas En la oreja Pero de repente Te lanza una Ay, que la carne picadita Ay, que se sigue Le encanta Le encantan las cosas El video sí tiene una temática Pero las temáticas Generalmente de los noobbans Yo no las escojo Solo hice el primero Que era de cosas que odio Que me nació en el momento Pero los demás Realmente no tienen No tienen temática Porque me gusta Que la gente lo escoja Porque ya vimos Que tienen muchas dudas Son muy preguntones Eso está padre La gente amaneció Preguntoncita Gracias a ustedes Que son tan preguntones Tenemos tantas cosas Que hablar aquí en el contenido Bueno, ya me estoy metiendo Yo aquí al contenido De la mujer Sí, es que esto Mira, se supo Se supo en tendencias La primera vez Que ellos Hablemos Hablemos del éxito Que tenemos Hablemos de que El video que hice con él Del moobbang Fue mi primer video En tendencias Yo jamás Yo ni sabía Cómo funcionaban esas cosas O sea, que lo veía Tan inalcanzable Estaban tendencias Que ni siquiera Investigaba Porque yo decía ¿A qué? ¿A qué? O sea, si fuera Lo bueno suficiente Ahí estuviera Diosito nada más Lo logra Y mira Lo logramos ¿En qué número? En el 2 ¿No? En el 2 Pero fue en el que Estábamos comiendo Sí, fue el moobbang pasado Vaya a verlo Padrísimo El de Alitas Porque también ¿Cuál fue el que llegó El millón? Ah, el de los vestidos De Sugar El de Sugar Con la bolcha Sí, ese Pero ese está padrísimo Todos están padres Todos En el pasado Te iba a invitar Lo pensé Pero había vestidos Tan padres Que yo De verdad Yo salí de Playton Si tú me decías No me gusta Porque me vio tan bien Es que no lo has visto No, ese no lo he visto Fíjate Es el primero Que no veo Cuando lo subes Es que nos fuimos Ajá También es el primero Que no termino de ver La Nairobis Yo le tengo mucha fe a la Nairobis Que ya a veces No reviso los videos Hasta después Qué Diosito ¿Qué? Ay, qué ¿Qué? ¿De qué te quita? No, nada Mentira No le hablo visto Te quiero mucho Tanto que te quiere ella Cada cosa que le cuento Oye, el Daniel hizo esto Ay, mi niño Hermoso Yo también te quiero Naibis Te quiero mucho Pero Les digo Que yo les Les pregunté en Instagram Que me mandaran ¿Qué prefieres? Primero les dije Mándenme un ¿Qué prefieres? Para de ahí partir Hacia nuestra plática Porque realmente No es un pregunta y respuesta Porque simplemente Ellos me dan De qué hablar ¿Te estás durmiendo? No Estoy esperando Que ya me dejes Agarrar un taco Ya, come, hombre Sí, verdad Es que ya Media hora Platicamos Hemos tocado la tortilla Así yo voy a los restaurantes Yo te platico Excelente Bueno, vamos a comenzar Con un taco de tuétano Y tú también Tenemos que escoger lo mismo Pero yo nomás Le voy a dar un sorbete Cada cosa Sea de lo que necesite De lo que tú vayas comiendo Yo voy a agarrar Un mordisco Arre Ya sea de tu taco De tu taco Tú preparaste tu taco Ahí está Yo preparo el taco Y los dos lo mordemos Ajá Y yo le doy una mordida Y ya tú te lo comes completo Ok, ¿quién diría? Ok Yo lo como en el plato Y tú lo salseas ¿Qué te parece ese? Me parece excelente Es de aquí Ahí te va Ah, ¿qué estabas diciendo? Este, ¿qué es? Este es el de arriba Y con tuétano Ok, el tuétano Es lo que le echa ahí arriba Que el tuétano Es lo de adentro De el hueso Del hueso Claramente Es la razón Por la que Dios Y aquí, mira ¿Ya lo puedo mordar? Ya no, sí Queremos ver ¿Qué tal esa degustación? Ay, chicas Hasta se me aceleró el corazón Estos son de los buenos De los normalitos Pero como que me asusté Pues es que te asustó El tuétano básicamente Ah, yo me acordaba Que tenía eso Espera Ah, desde que se te deshinchó el labio Ya en los psicotes Ya no abarca Ya no abarca Increíble No lo da ¿Qué tal? Tan bueno Gracias a Dios Le he hecho todas las salsas ¿Por qué? Ahora mientras yo me lo como Usted siga platicando ¿Qué le parece? Está buena la dinámica, ¿no? Mi producción Me respalda Bueno, el caso es que no me gusta yo escoger Los temas de estas cosas Me gusta que la gente Me ponga Como que me dé las guías Los bullet points Para dar yo mi bella exposición esta tarde Vamos a empezar con Si ya se rió Ya valió Ay, sí, creo que ya la he contestado Y me dio risa acordarme de ese video John Bawgokari ¿Qué fue lo que te conquistó de la hermana? Pues básico lo que los conquistó a ustedes ¿Qué? Déjenme Me paso el bocado Estarina estúpida Lo bueno que lo dijo ella y no yo No, pues sí O sea, no creo que esta gente haya dicho Oh, ella es tan inteligente Déjala así Porque varia gente Ha dicho de que necesitas ¿Qué te han dicho? Que si tienes ¿qué? ¿QDH? Autismo Que si tienes autismo No me la maltraten, ¿eh? No me la maltraten con eso No, ya sé O sea, quiero creer que viene desde un lugar de que Hija, si te trataras por esto A lo mejor puedes ser feliz Quiero creer Pero es feliz Es que sí Cuando seas infeliz, pues vemos Pero ahorita eres feliz, sí Te malteras Te pones bien malita Pero lo de siempre Pero yo soy padre Aunque no, yo estaba pensando No es normal, ¿eh? Pues no No es normal ¿Quién es normal? No es normal en esta vida Nadie Todos tenemos algo y normal Y eso es lo que nos hace Únicos y especiales Entonces Eso es lo tuyo Único y especial Haz lo tuyo, Daniela Es que la Laidovi siempre hace lo mismo Estoy yo de que Caminando Y luego Haz lo tuyo ¿Por qué va a agarrar un taco de eso Si ya le parece el que sigue? No, porque ¿Qué dijimos? Estos son de probete Estos son de artete Ok ¿Verdad, chica? Correcto Chate pa' acá ¿Verdad? Pero bueno Para contestar la pregunta De mi comadre Siempre digo eso Para contestar Porque nos perdemos Si no, nunca aterrizamos Así es Ese canal No tiene que perder Y no Que bueno Está el chicharrón Pero si es eso Que una personalidad Muy única Que difícilmente En mis treinta y pico De años de vida ¿De verdad lo vas a decir? Lo que vas a decir No había encontrado una personalidad así Entonces eso Aparte la facilidad En la que tenemos De comunicarnos Yo pensé La facilidad Con la que la manejo Con la que la Nadie se maneja aquí La facilidad En la que nos comunicamos Y pues aunque nos peleamos Nos arreglar Tenemos maneras de arreglarlas Que no es muy común En las parejas Pues porque si Las parejas Si son muy del rencor De la pelea Claro Y si las guardan De que semanas, meses Nosotros es ¿Días? Hora ¿Días? ¿Días? ¿Hora? ¿Dos días? Dos días Un día 48 horas Bueno, sí Pero días Yo no sé Y nomás porque te dejo ser Es que ¿Por qué? ¿Cuántas veces te he dicho? En verdad que no me dejes ser No es que me gusta dejarte ser Pero es que a veces Yo no quiero que me dejes ser ¿Sabes? Quiero que vengas por mí Quiero que me persigas Entiéndelo Quiero que salgas Corriendo de tu departamento Y digas No te vayas No, eso es tóxico No Solo hazlo una vez Es tóxiche Es que tú confundes Ser tóxico Con dejarme ser Entonces Te estás cuidando tanto De no ser tóxico Que a veces Parece que te vale madre Pues Y que hazme enojo Pues ahora adiós Ahora adiós Ya estoy viejito Yo voy a vivir la vida ¿Ya vieron que lindo Mis vasitos? El sugar todavía le falta Expertise En echarle hielo A las cosas Porque este Tiene que ir hasta lleno Es que yo no le eché hielo Yo le eché el agua nada más No, te dije Termina de servirlo ¿Qué es servirlo? Agua No, todo, todo, todo La estética de todo Queda bien Estaba diciendo yo Que tienes que preparar El siguiente taco Me estaba peleando contigo Pero ahorita regreso a eso ¿Qué le he hecho? Este es la güerita La güerita La güerita La güerita lo vamos a preparar Con la habanera Esta Dicen que esta está bien buena Cebollita con habanero ¿Verdad? ¿Cuál es? Ah, nomás era poquita Pues es habanero Ahí te quiero ver Es que según yo ya la probé Y échale Ya te voy a escoger a ti ¿Qué qué? Yo creo que Limón Le echaría ¿Verdad? Excelente Que yo tengo un don culinario Ya, si es todo lo que usted cree que lleva Con eso voy a hacer ¿Qué es esto? ¿Qué es la carne? No te voy a decir qué es No, la neta dime No, ya que lo pruebes te digo Cállate el hocico Cállate el hocico ¿Para qué lo ve? Cállate el hocico No mames Ahí está la... Claramente es pulpo Vete a la roña Vete a la roñísima ¿Y te gustó o no te gustó? Vete a... Estaba bueno Ya ves Pero... Es que tú eres porque lo ves Pero si no ves la textura Te lo puedes comer y lo disfrutas Por eso no te quise decir que era de pulpo No, es que al final tronó algo Tronó algo Después de decirte Está bueno Porque yo muy bien Se nos apagó la cámara Y muy bien Yo me bajé Y le dije Ah, estaba bueno Y en eso Troné la carne Pero yo pensé ¿Sabes qué? Pensé que era del guacamole Pero luego O si le pensé Ah, no Sí, sí Trae una cama de guacamole Sí, trae cama Entonces yo pensé que era una Como vi los pedazos de aguacate Tan grueso A lo mejor tronaste la cebollita Porque también trae mucha cebollita Porque la cebollita es tronadora Sí, le di la mordida A ver, guajé Buana qué Buana qué En mi perra vida Escúchame bien Pero todavía quedan ahí más con Con pulpito Bueno, damas y caballeros Comió pulpo No Detesté Detestable la situación La neta me pareció Asqueroso O sea El sabor está bueno La verdad A mí se me hizo delicioso El sabor está bueno Yo soy fan del pulpo Para mí va a estar Cualquiera que tenga pulpo Va a estar delicioso El sabor estaba bueno Pero la consistencia El tronar la carne Me da asiquísimo de parís Por eso este me gusta Porque esta carne se deshace En tu boca Y la salsa de habanero está Delicioso, ¿verdad? I fucking told you it 11 de 20 O al revés, ¿verdad? 20 de 10 Priscilangulo ¿Son celosos? Para nada Porque no hay de qué Lo pueden rentar si gustan Se lo pueden llevar Háganme el favor, por favor Fíjate que esa pregunta Es muy capciosa ¿Por qué? Porque realmente El que es celoso Es porque es infiel O porque trae maldad En su cabeza ¿Tú pres? Yo siempre he dicho eso Y siempre he sido Partidario de eso De que quien es celoso Es porque maldad Trae en la cabeza ¿Por qué? Porque esa persona Hace maldad después Por eso es celosa Yo tengo una amiguita No voy a decir que Pero la Beatriz Es muy celosa Y es bien buena La neta Pero a lo mejor En su cabeza Es pecadora Me ataque A lo mejor En su cabeza Trae mucha maldad Pero no la ha bajado Al físico Pero en su cabeza Y jamás lo hará La neta Yo no me junto Con gente infiel La verdad A mí en el momento Que me confirmas Se nos volvió a apagar La cámara Y como decía Que estaba muy caliente Pues la metimos Al congelador Y la neta Al parecer va a funcionar Está somo con la cámara Al menos Chicas Si alguien de mi generación Ve este video Así lo hacíamos Con los cassettes de Nintendo Se calentaban Cuando se calentaban Los tenemos que meter Al congelador Para que volviera a jalar Y seguir jugando No mames Old school Yo pensé que Había descubierto algo Pero bueno Yo Que la viata es pícara Un saludo de alta Estábamos de alta Que la viata No se aguanta No yo creo que también Viene desde Es que Métese tú a TikTok Para empezar Y vas a ver Que te están diciendo Mil maneras De como tu hombre Te está haciendo infiel Y el porqué O sea Nadie te dice Ánimo Los hombres buenos existen Nadie Es que en todos lados Siempre Si te pones a ver Las noticias Siempre las noticias Todo De lo que hablan El 95% Son malas noticias Entonces la vida Entonces la vida Está condenada A la mala noticia Siempre la mala noticia Es la que crea El morbo De verla Entonces si alguien Habla de algo bonito Nadie lo volteará a ver No, no creo Bueno, no más tú No más a ti te volteará a ver Es cierto No te voy a decir Pero no es malo El juzgar no es malo Que chinga su madre Es que yo juzgo Pero Pero bonito Pero por encimita Pues la neta Honestamente No, a mí me arrastras Bueno, a ti sí Pero porque tú Tú me afectas mucho a mí O sea Tus acciones me afectan a mí Te tengo que juzgar bien Sí, claro, claro Y a la Nairobi Y a la Naivis A la Nairobi Pero es que Yo busco que me juzguen de vuelta La neta Pero les da machi miedo Sí Un pulito Un pulito A ti también te da miedo No, pues es que tú me desgreñas ¿Para qué te voy a juzgar? Es que no sabes hablar No sabes hablar O sea Es que decir Oye No, me gusta la cerveza Dices La neta Está malísima Esa pinche cerveza ¿Qué hace? Así Te acabas Acabas de decir Eso del taquito de pulpo Fíjate A ver Vamos preparando El taquito de sirlón Con chimichurri Coge Es severo Cuidado No me voy a romper la tortilla Porque ahorita me dio Ay, es que es la uña ¿Qué le echó? Mira, ese como trae chimichurri Yo no le echaría nada más que limón Sirlón, ¿qué es? Usted pruébelo y ahorita le digo Esto es carne ¿No? Es cerdo Dime si es cerdo No, nada de esto es cerdo Bueno, sí, yo creo que trae cerdo Fíjate No, sirlón es como carne asada Pero de mejor calidad Sí, sentí ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sentí lo fino ¿Qué tal el chimichurri? Está lindo Mira, ¿sabes qué? Le voy a echar de esta Porque a esta le combina chingichurri No está temada No está temadita Bueno, pues no somos celosos O sea, no digo que nunca lo voy a hacer Porque si tú me das razones Sin duda te me echo encima, ¿sabes? El que se la pierde No El que hace que el otro ¿Sabes? El que hace que otro se le pierde Los dos Couple design MZT Si se tatuaran algo juntos ¿Qué sería? Algo que tenga que ver con los perros ¿Con los perros? Sí Con los hijos de estos La cola de la luna ¿Y cómo te vas a tratar? Y la uña que hay donde el tipo Ay, no O el copetito del tipo Bueno, reina Dame el siguiente taco ya ¿Cuál? Ay, no No, ya no lo quiero La neta no La neta Pruébalo sin ver No lo veas Tiene unas bolitas de algo No lo veas ¿Esto es un ojo? No No, tú no lo veas Y échale salsa Daniel, qué asco Esto sí no Échale limón Ya me comí uno A ese le vas a echar limón y habanero Mira, me hace huele a bocado de oro Limón y habanero I wanna fucking do it, bitch Dijimos que íbamos a comer de todo juntos, ¿eh? Entonces aquí es probete Y no lloradera Te amo Yo también Te amo Lo voy a hacer por ti Excelente Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida A mi pedacito nomás Le voy a echar limón Machín ¿Y luego? Habanerito De verdad, habanerito Me estoy haciendo huele a boca del asco Del asquete Aroma, aroma La verdad, está delicioso, ¿eh? Ya te lo comiste La vez pasada que no lo logramos Fue de los que más me gustó Porque tenía una combinación exótica ¿Qué es? Pruébalo Vete a la roñísima Regústalo en tu boca No Ay, no, no, no Me dio mucho asco Me dio mucho asco De verdad, me dio mucho asco ¿Para qué lo estás viendo? ¿Qué? Te estoy diciendo que no lo volteas a ver Es que, Daniel Voltea a ver a la cámara Y tómalo Y degústalo Lo guardo para el final Porque la neta Si me lo como ahorita No puedo probar otra cosa Y no lo sabes Ya está servido Ya está servido Ni modo Cómete ese Y yo me como una puntita Está servido Aroma, aromate It's time It's time ¡Vecina! ¡Vecina, ayuda, vecina! ¡Vacina! Vamos, vamos Cinco Cuatro Mira, se me churrió la espalda Tres Dos ¡Ah! Me da mucho asco De verdad ¡Ay, qué pequeño duro! ¡Uno! ¡Taco! Vamos, vamos Venga, venga, venga No veas Se me churrió más la boca ahorita Se te va a romper la tortilla Se me churrió más la boca ahorita Venga, venga, venga ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Lo mordiste como la muchacha del TikTok ¡Taco! Y no morde nada No, no, no 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 Te voy a decir ¿Qué es lo que trae ese taco? Yo mordí algo muy escuchito Es pulvo con chicharrón Ay En mi Perrísima vida, eh Cambio, cambio, cambio Échamelo Es un mix súper delicioso Para mí es exquisito ese taco Me imagino que si te gusta eso La que te Que come así animales del mar Ha de estar lindo Ha de estar lindo para ustedes Pero para mí I don't like a bitch Es que la combinación perfecta Porque yo soy fan del cerdo Y del pulpo Y un taco de pulpo con chicharrón Who hit you? I don't like a bitch Ok La neta, yo no me tatuaría Algo de los perros, no, tío Tú y yo somos una cosa Y los hijos son otra Una boobie tuya me tatuaría Arre Arre Pero en dónde Así que te hago un costorno Donde se vea Aquí un pezón Aquí en el brazo Pero tú es mi pezón Sí No se diga más Nomás que con eso Ya todo el mundo va a saber Cómo es tu pezón Lindo Claro, pero Ya todo el mundo lo va a ver ¿Y qué tiene? Es lo que estamos buscando Es lo que estamos buscando Fama Fama estamos buscando Recuerda ¿Qué prefieres? La Natalia Hernández La prima del Meli ¿Qué prefieres? ¿Boda o viaje? Hasta la pregunta me ofende Un bodor 92 Viaje claramente Yo La neta en las bodas Para mí es la peor inversión Que puede existir en la vida El simple hecho de tener 200, 300 personas Paleras Que en tu perra vida Vas a volver a ver en tu vida Porque realmente De toda esa bola Cinco son tus amigos reales Y todos los demás Son amigos que tienes que invitar Para llenar la boda Y tu familia Que realmente nomás va a ir a juzgar Que chingue a su madre la fiesta Vámonos de viaje Si la boda No fuera mía La disfrutaría mucho Ah no claramente Si la boda no es mía Yo voy paleo Y me pongo hasta Yo soy el juzgoncito que va Claramente Mi boda me va a causar Mucho estrés O sea mi boda No va a ser algo Como Yo veo algunas Que hay la ilusión De mi boda Y así pues Que tienen una carpeta De Pinterest Ya con todo Especificado De su boda Yo no la sueño Yo la pesadillo ¿Sabes? O sea para mí Es un concepto De estrés De nervios De que sé que todos Me están juzgando De mala vibra Pues ¿Sabes? Al menos yo las bodas Que he ido Yo no digo Ay que bonitas ceremonias No entiendo razones Pero soy muy pobre ¿No te lo sabes? No No siga mi compa Se fue con otro hombre Ah Mira acá ¿Qué le va a poner? ¿Qué le va a poner? Guacamole No he terminado de cantar Ok Perdón No sea Hoy te vamos a pisar Está bien Que va a haber guacamole Va a haber pico de gallo Ah muéstralo Muéstralo Ahí está mi criatura En el otro video Dije El tico volado Dije algo de que Mi hijo Y pusieron de que ¿Cómo que la herida Tiene hijo? Eso es Esa tripa que vieron Eso A eso llega Mi maternidad ¿Qué más? Salsita verde También de esta ¿Te gusta mucho La salsa verde La salsa verde Es lo mejor Para todo O sea ¿Sabes cuál? La de la ¿Cómo se llama? La costeña ¿Cómo se llama? La que compramos de habanero O sea La salsa verde con habanero De la verde De la herida Es que cosa tan buena La herida Ahí fucking lo ves Bueno Este si me va a gustar Y claramente Lo crean o no Tiene intacta la ropa Eso es algo Increíble Que haya pasado En el transcurso De su alimentación Me compré El salchanglas En Minantago A la cara Padrísimo A $400 pesos Luego el video pasado No sobra nada Nada Todos leímos Matariles La verdad Mi amigo Para Fox Si está muy rico Muy muy rico Le doy un 11 de 20 10 de 10 10 de 10 La verdad Si está muy muy sabroso Yo la verdad Esta vez no puedo Dar una calificación Porque No pues es que Es muy difícil para ti Pero creo yo Que de tu taco favorito Da tu calificación Es que yo soy Juzgoncísima Para el pastor A ver a ver Y la neta Es que te voy a decir algo A mi Esta así En así Ya ves que está Esta presentación Si Y está la otra Que es que se ve Como laminitas cortadas De trompo Esa me gusta ¿Te gusta más En laminitas que picadas? Me gusta más En laminitas Ok Porque tiene No por Ni siquiera por el sabor Porque eso tiene Mucho sabor Porque se deshace más rápido La carne Ajá No la tienes que masticar tanto Sí Sí Te amo mi amorcito Te amo Eres lo máximo I feel you I feel you I feel you Sí Eso Por eso yo No escogería este Pero tiene muy buen sabor Porque la carne A mi A mi me gusta Es que el pastor Realmente el trupo Está en la salsa Con la que Haces el trompo Pues Y si la salsa está rica La carne va a estar buena En la forma que sea Pero sí Habremos que decirle Nuestro amigo Que la filete Que la filete Laminitas Pero el sabor está bueno Porque me ha tocado Que o sea Nomás como que la pintan Sí Y la muerdes Y no sabe Y no sabe De hecho los que hemos probado Así de laminitas La neta no saben tanto Sí Pero por la textura Uff chica Yo lo doy todo por ellos Pero este está muy bueno La salsita La salsita Está de 10 De 10 Excelente Bueno Dice la Natalia otra vez Un preguntarle a Natalia ¿Qué prefieren vivir Los dos en casa De tus papás O sea de mis papás O en los tuyos? En ninguna de las dos Yo no viviera De hecho Ya no vivo con mis papás Por lo mismo Pues ya mira Porque es un juzgar Y me quedaría todo Era meter a la mujer ahí Pues no Un juzgar doble No la neta Yo no viviría a gusto No ni yo O sea tú sabes que yo En la reunión familiar Eso es lo que necesitan Siempre Sea mi familia O sea la de tuya Yo ando como pez en el agua Sí pero porque tú no tienes vergüenza Por eso O sea a ti todo te da igual Tú eres demasiado seguro De ti mismo En esa situación Yo puedo ser O sea yo sé que me tiene Esta gente En un como En un estandarte ¿Cómo se llama? Como que en un En la pirámide En la pirámide alimenticia En la pirámide alimenticia De la seguridad Sí Me tienen arriba Creen que lo doy todo Y no lo doy todo La neta O sea Sé dar buenos consejos Porque cuando estoy bien O sea cuando yo me siento bien Como que Trato de analizar Como me siento Y apunto De que me sentí así Por esto Por esto Por eso Entonces eso Eso es lo que yo les transmito Pero yo también ando Por los suelos de repente Sí Más de repente Y yo Como buen hombre Allá ando repuntando Los pedacitos Pero también este A veces anda Los pedacitos son de él Que ya tiene que andar Pues mutuamente Nos juntamos Claro mi amor Somos unos buenos legos Las piezas no se pierden Somos novios Ahí se guardan De vez en cuando Para luego armarlas Pero no se pierden Eso sí De repente yo nomás De repente tú guardas las mías Y dices mira al rato Sí Sí claramente Pero en el mismo cajón Para que no se pierden Así que nunca las has perdido Pero si tienes que escoger uno Ay pues obvio Pues yo digo que con los niños Pues sí exactamente Pero realmente Yo creo que nadie Decidiría vivir con sus papás Yo creo que sería Lo más tóxico Que hiciera una pareja Es llevarse a la pareja A vivir con los papás A menos que sean unos papás Súper mega chilos O súper mega valemadres De que no les importe pues Pero te digo A veces esas decisiones Las toman porque No hay otra Sí no claro Claro Sí hay decisiones Que definitivamente Se tiene que tomar Porque no hay de otra manera Y quieren estar juntos Pero si hay la manera De no hacerlo No hay que hacerlo Por el bien De todo Mental De la pareja Principalmente Y pues de las familias En secundaria Porque cuando uno Escoge una pareja Es una nueva familia Ya la familia Con la que nació Ya queda en segundo cuadro ¿Qué fuerte? Iris guariris Hace mi cambio de sed Para el postre El postre Viene siendo el volcán ¿De qué dijimos? Volcán Volcán Te llamo volcán En el menú lo buscas Como volcán Yo me imagino Que es volcán De leche quemada A ver Esta Esta porque la gente Necesita saber Sin guión bajo Esos cuatro guión bajo ¿Cuántos años Se llevan de diferencia? Es algo que yo he dicho Muchas veces Pero tienes la duda Trece años Tres Ay Quisiel Mira quisiel Pero no podía decir Que ahora sí que estoy Trece en la vida real Tres Bueno trece En edad Trece en la vida real Porque siempre que nos ven La gente La gente cree Ay Ay Cree que eres más grande que yo Para empezar Pero era por la boca Ahorita me veo jovencita Ahorita me veo jovencita Con esta boquita Era por la boca sin duda Posiblemente Posiblemente Yo pensé que ibas a decir Por la mentalidad Ay No te vi No te vi A ver Lo verás en tu video Le pongo una decoración Ahí Exótica Qué linda Y la Y la de esta La magnum Wow Ay 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 el sed Sí que el sed Espérate Es linda Y cómo se come eso Con un tenedor Con cuchara Con cucharita Se supone que lo parto Y debe escurrirse el volcán Que digo Ya viene como que Medio helado Ya va a estar muy difícil Pero Pero sí se logra Mira Ahí está el volcán Ay a ver Oh Looks nice Por cierto Estas no nos las comimos Porque ya sabemos Ya sabemos Y aparte Se las vamos a llevar A mi suegrita Sí Pero estos ya sabemos Los sabores Entonces no pasa nada Astrología milenial Qué signo es el sugar Me urge saber chica El mejor de toda la historia Sagitario Ay mira Te voy a decir A mí en Twitter y TikTok Siempre me salen Que son los peorcitos En cuestión del corazón Ah sí ¿Cómo queda así? Sí pues somos muy No es que te voy a decir algo Sale que eres infiel Ah no eso no ¿Eres infiel? No Pregunta Daniela Daniela Rodríguez Pero somos más corazón de piedra Yo creo que eso es Batallo para sacarte El sentimiento Está bueno Ya lo probaste Sí Sácame una cucharada Más que no mordí la paleta Entonces yo creo que es Una cucharada Y mordemos la paletita ¿Tú crees que va junto? Sí claro Si viene el paquete Yo creo que a mí no me gusta el dulce Que para el paso es una fresca Y le topo con cajecuita y todo No es cajeta lo de adentro No yo creo que es leche quemada I like el leche Es Sagitario Yo soy Aries Chica Es que Terca a morir ¿Quién nos pregunta? Yo creo que los Aries son tercos No Ay Sagitario no Pues también Ay Pero creo que el Aries es más tercón No Pues es que tenemos la razón Más aferrado A su idea Mira ves Tenemos la razón Mira ves Porque tenemos la razón ¿Por qué más? Yo no insistiría en cosas Que no tengo la razón Solo Solo Dios juzga Este Astrología Millenial Hace horóscopos y así En Instagram ¿Es fue el que preguntó? Sí Haznos algo Sácatela copa Sí Sí Que lo saquen Sácatela Ok La última pregunta Porque la neta Ya se nos está descargando la cámara Meicano Punto nueve ¿Quién de los dos Es el malacopa? Los dos No Cállate los cinco Los dos Cállate los cinco Daniel Cállate los cinco Lo que yo te he aguantado No quiero ni yo mencionar Ajá Una de las cosas que yo te he aguantado Es que mira Vamos a desmenuzar la pregunta Ok Porque hay dos tipos de malacopa El malacopa empadoso, terco Puedo ser yo No Y el malacopa cagazón y sangrón y peleonero y todo ese rollo Que soy yo Dices no No Tú eres la malacopa terca La malacopa De que De que Si te digo ya Estate quieta No Ahí estás terca De que no Que no Que no Y la malacopa de necesito atención Esa es tu forma de ser malacopa Pues Yo mi malacopa nada más es Es que necesito atención No ves Si No ves Y dices es que no me la das Pues si Porque te veo y digo Mira ve Que trapo Pues es que a mi la atención La única atención que puedo darte Es cuidarte que no hagas alguna idiotez Y tan tan Pero mi malacopa ese es Ya borracho No Desconozco que hago Pues Pero no hago No hago maldades No Pero desconoces Y Cosas que Te da risa pues Si Pero Te digo como que me paro Oye quiero mirar una pared Quería hacerse pipí en el closet Pero Eso viene de familia Un saludo allá a mis primos de Culiacán Mira Millones de closet Quería hacerse en el closet Y yo no O sea en lo oscuro así Como que te daba la luz de la luna Y yo decía Aquí estás Si es que yo Yo ya si borracho me despierto Y yo sigo la luz para hacer pipí Entonces En el closet estaba la luz Y dije Aquí está el baño Terco eh Y yo te decía No vamos por acá Y terco Y aferrado que ahí era Y ahí era Eso fue todo por hoy Fue un placer Haberlos tenido En esta En esta Con eso terminamos Con eso terminamos Con eso suyas anécdotas Terminamos Agradecemos una vez más A la fifi Por los bellos tacos Deliciosos Estuvo padrísimo ¿Tienes algo más que opinar? No pues muchas gracias Y pues que será La próxima Comedera que hagamos El próximo moon bag Pues que nos digan Que quieren que comamos Estaría padre ¿no? Sí, sí, sí Pero cosas buenas No nos pongan de que No me salgan con los chapulines Y los gusanos No, no Cosas buenas Si están viendo Que apenas puede comerse El tentáculo de un pulpo A la mujer Ay mi amor No, jamás en la vida Lo volveré a hacer La ento traumático Que a mi se me olvida Todo este día Es por el trauma O comida de verdad Que se coma Que se disfrute Un sushi Algo así pues Cosas lindas Bueno Acuérdense de seguirme En todas mis redes sociales No, no se acuerden De seguirme En todas mis redes sociales Si quieren Si gustan Si les da la gana Volver y seguir Escuchando mi bella Y melodiosa voz Ahí les voy a dejar Todas mis redes sociales A la Baniera Rodríce En todas En Instagram Es donde salen O sea Donde yo me apoyo Para los videos Entonces si gusta participar En este tipo de preguntas Pues vaya en Instagram Si gusta ¿Qué te diré? Si gusta Si gusta el mitote hardcore Vaya al Twitter Si, ahí Por el mitotista Si gusta Si gusta escucharla juzgar Vaya al TikTok Vaya al TikTok Bueno Muchas gracias Por una vez más De acompañarnos A tan linda velada Les quiero mucho Los que ven Bye Bye